Aportas otro vuelo de larga distancia y buscas tu asiento. ¡26B! ¡Aquí estamos! Miras hacia abajo para ver a dos sujetos fornidos sentados en 26A y C. Ah, amigo. Hay muchos asientos vacíos alrededor. Es hora de cambiar de lugar. Pero no tan rápido. Podrías poner en riesgo a todo el avión. Primero, probablemente no eres el único que busca hacer eso. Incluso si solo unos pocos pasajeros lo hacen, podrías desequilibrar el avión. Y dado que la mayoría de los aviones son increíblemente sensibles a los cambios en su centro de gravedad, puede tener consecuencias dramáticas. Durante el despegue, los pilotos deben conocer la distribución del peso en el avión para hacer cálculos exactos. Si estos son inexactos, incluso en lo más mínimo, hay posibilidades de que la aeronave pueda estrellarse mientras despega. Pero incluso si lo peor no sucede, los pilotos pueden tener serios problemas para controlar el avión después de que los pasajeros cambien sus asientos sin informarle a la tripulación. Por ejemplo, un piloto apenas podría colocar el avión en la posición necesaria después de que solo cuatro pasajeros dejaran sus asientos asignados y se movieran al frente en la cabina. La situación sería crítica si la pista en ese aeropuerto en particular es inusualmente corta. Si algo sale mal, el avión no podría detenerse. Por cierto, si el personal del aeropuerto carga el equipaje incorrectamente, por ejemplo, en el compartimiento trasero en lugar del delantero, también puede alterar el equilibrio del avión. En este caso, la nariz del avión puede inclinarse demasiado rápido. Puedes pensar que eso solo ayudaría a elevar el avión en el aire, pero un despegue inexacto puede ser increíblemente peligroso. En cualquier caso, no significa que no puedas cambiar tu asiento en el avión en absoluto. Pero antes de acurrucarte en un lugar más cómodo o espacioso, pregúntale a un miembro de la tripulación de cabina si puedes hacerlo. Y no te sorprendas o te ofendas si dicen que no. La regla de no cambiar de asiento no es la única que debes seguir para tener un vuelo seguro. Aquí hay algunas otras que deberías tener en cuenta en tu próximo viaje a 12.000 metros de altura. Y si puedes agregar algo a la lista, deja tus sugerencias en los comentarios. Asegura siempre la mesa de la bandeja tan pronto como el avión comience a moverse sobre el asfalto y nunca la bajes durante el despegue y el aterrizaje. Es una medida de seguridad que garantiza que tú y otros pasajeros tengan un camino despejado en caso de una evacuación de emergencia. Mantén tu asiento en posición vertical durante el despegue y el aterrizaje, Al igual que la mesa con bandeja, un asiento reclinado puede retrasar seriamente la evacuación, ya que bloquearía a la persona sentada detrás de ti. Sin mencionar que, si tu asiento se inclina hacia atrás, será casi imposible para esa persona ponerse en la posición de abrazadera durante un aterrizaje forzoso. Si tienes la opción de reservar un vuelo, elige un avión más grande. Los aviones con más de 30 asientos están diseñados y certificados bajo regulaciones más estrictas. Si estás en un avión más grande, tienes mayores posibilidades de sobrevivir en un posible accidente. Recuerda que sentarse cerca de una salida de emergencia significa no solo más espacio para las piernas, sino también más responsabilidad. Tendrás que ayudar a otros pasajeros a evacuar el avión. Es por eso que solo los adultos sin discapacidades pueden ocupar tales asientos. Además de eso, deben leer las tarjetas de seguridad de salida de emergencia para saber cómo actuar si algo sale mal. Sigue las instrucciones de la tripulación de cabina para abrir las persianas durante el despegue y el aterrizaje. De esta manera, los asistentes de vuelo pueden ver lo que sucede afuera, evaluar la situación y actuar rápidamente en caso de que algo les indique que será necesaria una evacuación. Por ejemplo, podría salir humo o fuego de uno de los motores. Y si hay un incendio afuera de una salida, sabrán redirigir a los pasajeros hacia otra puerta. Si puedes, vuela sin paradas y sin conexiones. Una abrumadora mayoría de los accidentes de avión ocurre durante los primeros 3 minutos y últimos 8 minutos de vuelo. En otras palabras, eso es durante el despegue, ascenso, descenso y aterrizaje. Si no hay una diferencia asombrosa en el precio, vuela sin paradas. De esta manera, no solo puedes acortar la duración de tu viaje, sino también reducir el riesgo de tener un accidente durante esos momentos especialmente peligrosos. Cualquier cosa puede suceder durante un vuelo. Asegúrate de que todos los dispositivos con los que viajes tengan archivos de respaldo en un disco duro separado o en la nube. Puedes perder tu dispositivo electrónico en algún momento durante tu viaje y no necesariamente tienes que sufrir un accidente para que eso suceda. Usar ropa adecuada reducirá tus riesgos durante el viaje. Trata de usar ropa hecha de fibras naturales como lana, algodón, cuero y mezclilla. Te protegerán de la mejor manera si hay un incendio o evacuación. En cuanto a los tejidos sintéticos como el poliéster o el nylon, se funden y encienden cuando se calientan. Tu ropa también debe ser cómoda y suelta. Debes poder moverte libremente en ella. Opta por mangas y pantalones largos. Cubrirán la mayor parte de tu cuerpo como sea posible y proporcionarán calor y protección si es necesario. Y finalmente, presta atención a tu calzado. Sin tacones altos, chanclas o sandalias. Se te pedirá que te los quites antes de salir del avión a través de un tobogán de escape. Eso solo ralentizará tu evacuación. Y te pondrá en riesgo de cortarte los pies con desechos metálicos o vidrios rotos. No te asustes ni te quejes cuando las luces de la cabina se atenúen antes de un despegue y aterrizaje nocturno. Es un procedimiento de seguridad estándar que permite que tus ojos se ajusten más rápido si hay una evacuación de emergencia. Imagínalo de esta manera. Estás en una habitación luminosa repleta de diferentes objetos. De repente, alguien apaga la luz y te dice que salgas de esa habitación lo más rápido que puedas. Probablemente lucharías, ¿verdad? Pero si tus ojos ya se han ajustado a la penumbra, podrás detectar señales de salida y luces de emergencia en el pasillo cuando la cabina se llene de humo o se corte la luz. Escuche atentamente las instrucciones de la tripulación de cabina. Recuerda siempre que estas personas están ahí para tu seguridad. Entonces, si uno de ellos te pide que hagas algo, obedece primero y haz preguntas después. Además, nunca viertas bebidas calientes como café o té por tu cuenta. Los auxiliares de vuelo están entrenados para manejar esta área en los pequeños pasillos llenos de gente de un avión en movimiento sin quemarte accidentalmente ni a ti ni a otros pasajeros. Prepara un kit de carrera y asegúrate de que esté a tu lado en todo momento. Dicho kit debe contener tu pasaporte, billetera, teléfono celular, tarjetas de crédito y efectivo, cualquier medicamento necesario y una lista de contactos de emergencia. La mayoría de estas cosas son difíciles de reemplazar si las pierdes en el ajetreo de una evacuación. Así que manténlos contigo durante todo el vuelo, como en tu bolsillo o una riñonera. En cuanto a tu bolso o esa bolsa de mano llena de ropa y artículos de higiene personal, déjala. Recuerda que durante una evacuación tienes solo 90 segundos para abandonar el avión. No metas objetos pesados en los armarios superiores. Pueden caerse durante turbulencias severas y lesionarte a ti o a otros pasajeros. Si te resulta difícil levantar algo hasta el compartimiento superior, cuárdalo debajo del asiento frente a ti o en otro lugar. Las personas que se sientan cerca de las salidas de emergencia pueden estar obligadas a leer las instrucciones de seguridad en el paquete de asientos frente a ellos. Pero tú también debes hacerlo. Los diseños de aviones son muy diferentes, por lo que debes conocer los puntos principales del avión en el que estás. Si lo peor llega a suceder, este conocimiento puede salvarte la vida. Por la misma razón, siempre escucha y mira la sesión informativa de seguridad previa al vuelo. Si ves alguna actividad sospechosa o paquetes de aspecto extraño, informa inmediatamente a la tripulación de cabina si ya estás en el avión o a un oficial de seguridad si todavía estás en el aeropuerto. Lo más probable es que no haya nada de qué preocuparse, pero es mejor prevenir que lamentar. Puede ser una pérdida de tiempo buscar el asiento más seguro en el avión porque probablemente no exista. Incluso si estás cerca de una salida, es posible que no funcione después de un accidente. Y aunque un asiento de pasillo puede proporcionarte una evacuación más rápida en caso de que ocurra algo, también puedes sufrir daños por objetos que caen de los contenedores superiores. Bueno, eso no me emociona mucho de volar. En serio, piénsalo de esta manera. Cuanto más preparado estés para algo, menos probable es que suceda. Acabo de inventarlo, pero suena bien. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo es clic a la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.